¡La película! Quiero presentarles ahora el caso de un niño de 5 años, él es autista y tiene asombrado a los científicos, porque no solamente domina 6 idiomas y hace complicadas operaciones de álgebra, sino que se comunica por telepatía con su madre. Y vamos a ver también un caso increíble. En la India, un niño de 7 años ha hecho una operación quirúrgica sin haber estudiado medicina, por supuesto. Es un tablo viejo. Es cierto, es un tablo viejo. Ramsés Sanguino tiene 6 años. Es autista, vive en California y no deja de sorprender a los científicos después de sorprender, por supuesto, a su propia madre, que descubrió sus talentos cuando tenía un año. Ella asegura que el niño puede intuir o adivinar lo que ella piensa y lo grabó para demostrarlo. Misión 2. Ok, misión 2. 81. La entrada de la misión 3 es 99. ¡99! ¡Oh, mi Dios mío! ¡Gracias! La doctora Diane Powell, especialista en el estudio de la mente de la prestigiosa Universidad de Harvard, visitó a Ramsés para probar sus poderes telepáticos. Fue testigo que el niño acertó tres números de los cinco escogidos por su madre. ¡Gracias! Ramsés, what number do I have here? ¡1! Ramsés, what number do I have here? ¡8! ¡Gracias! 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 ¿Qué did you say? ¿Qué did you say? ¿Qué did you say? ¡8! La señora Nix, madre de Ramsés, sabe que tiene un niño con habilidades diferentes porque aprendió japonés y ruso a los dos años y hoy puede entender cuatro idiomas más. Es bueno para los números y resuelve problemas de álgebra de nivel universitario con facilidad. Su madre empezó a grabarlo y a subir las imágenes a un canal de YouTube. Los especialistas sostienen que el autismo que presenta Ramsés hace que de alguna manera su mente trabaje de manera focalizada y concentre todas sus energías en áreas específicas, lo que demuestra que más que una enfermedad puede considerarse como una poderosa habilidad. Hay muchísimos tipos de autismo. Chicos que incluso tomados a tiempo tienen una patología gravísima y con mucha dificultad para salir. Chicos autistas que hablan, que van a la escuela y que incluso llegan a hacer carreras universitarias. Pero Ramsés no es el único niño prodigio. Varios niños hicieron historia a corta edad, mentes superdotadas que empezaron a notarse desde los dos años, como fue el caso del compositor austriaco Wolfgang Mozart. Desde los dos años ya tocaba varios instrumentos musicales, incluyendo el violín y el clavicordio, una especie de piano que le sirvió de base para escribir su primera composición musical. Ayan Kreshi, un jovencito inglés de origen pakistaní, obtuvo el título oficial de técnico en sistemas de la importante empresa Microsoft cuando apenas tenía 5 años. Su padre, Asim, era técnico de computadora y cambió los juguetes de su hijo por máquinas antiguas con las que Ayan se entretenía. Sus juguetes eran los procesadores y discos duros que su papá tenía en casa y así fue descubriendo su funcionamiento. A los 5 años, el niño dio un examen de certificación, acertando 700 de las mil preguntas que había. Existen también niños genios en el área de la medicina y no hablamos del actor Neil Patrick Harris, quien protagonizara en 1989 la exitosa serie Doggy Houser, donde encarnaba a un doctor adolescente con talento para las operaciones. En la vida real, Akrit Yaswal de la India hizo a los 7 años su primera operación sin haber estudiado medicina. Solo leyó tres enciclopedias sobre esta materia y decidió operar a una niña de su poblado cuyas manos habían quedado sin movimiento tras sufrir una quemadura. Akrit logró separar los dedos calcinados de su vecina solo basándose en la lectura de algunos libros. Después de que los medios dieran a conocer esta noticia, una importante universidad de la India le ofreció una beca para estudiar medicina y con 17 años se convirtió en el cirujano más joven del mundo. Niños genios e increíbles historias que no dejan de sorprendernos. Casos como este, aunque resultan inexplicables, se han dado a lo largo de la historia. Por ejemplo, Mozart, que a los 4 años compuso íntegramente una sinfonía.